Como un paloma que vaga errante, sin rumbo fijo, sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección De sur al norte, como un bohemio, crucé la patria donde nací Buscando alivio, dicha y consuelo, y en manos todo, pobre y feliz Con cariño para Doña Antonia Estacielo, en parte de la familia Gómez de UMA Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Desde ese entonces vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que llora solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Ay Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Esta es la razón, no hay quien se duela, pobre de mí Yo no me abandones, no hay quien se duela, pobre de mí Pero yo estoy bien, creo, pobre de mí, o no hay quien se duela, me se despegue